Nosotros desde que esto empezó a hacerse mucho más cuantitativo la quita de ganancias en los salarios, y desde siempre hemos planteado que el salario no es ganancia. Le hemos planteado a los diferentes gobiernos nacionales, que ese tendría que, desde la Sete Autónoma a nivel nacional, de la provincia, ATE, Provincia de Buenos Aires también, que ese tendría que eliminar eso, y que ese cúmulo de dinero que maneja los diferentes gobiernos, que se le saca a los trabajadores, se le tiene que ir a buscar realmente a la renta financiera, impuesto al juego, y que si se persiste con este impuesto, como los jueces son los primeros que tienen que pagar, que es un beneficio que tienen los magistrados que no pagan ganancias. En el último tiempo hubo estos dos proyectos que se presentaron, el de la oposición es bastante interesante, nosotros lo hemos analizado con algunas desproligidades, por eso el ex ministro de Economía del kirchnerismo, Kicillof, tuvo que revertir y hacer nuevas cuentas, y la presión que hizo el macrismo a los gobernadores, para que esto se los trasladara a los senadores, hizo que no se votara ese proyecto que tenía media sanción. Nosotros lo que le hemos planteado desde ATE, de la CTA, a los diputados y senadores, es que se tiene que trabajar en serio para eliminar ese impuesto al salario, como está planteado hoy en día. Pasando al limpio entonces, reforzando esto que decías, para ATE directamente no debería de existir este impuesto a las ganancias. Exactamente, porque es un impuesto al salario, el impuesto a las ganancias es cuando vos haces un negocio, el salario no es tal, entonces no tendría que existir. ¿Cómo los encuentra a ustedes? Ya se ha acordado incluso hasta la paritaria del año 2017. ¿Cómo van a continuar ustedes? Sí, nosotros hemos planteado el rechazo a ese acuerdo paritario, y antes de la semana que viene, antes de que termine el año, nos vamos a juntar en el Consejo Directivo Provincial para ver cómo empezamos el año que viene. Nosotros le hemos dicho muy claro al Gobierno Provincial que no vamos a permitir que no se discuta salario, independientemente de que ellos se plantan en esa mayoría que han obtenido en la paritaria. Nosotros entendemos que ese 18% es mentiroso y por eso vamos a empezar el año haciéndoles saber al Gobierno que queremos sentarnos a discutir paritaria. Una resolución que tomó el Consejo Directivo Nacional es que el lunes, en el marco de los 15 años de la rebelión donde se fue de La Rúa y Rucauf en la provincia de Buenos Aires, vamos a convocar a jornadas de luchas a nivel nacional y también como para recordar esa gesta, pero también como para plantearlo a los diferentes gobiernos provinciales y al Gobierno Nacional que terminamos con conflicto y vamos a empezar con conflicto, sino convocan a negociar como los trabajadores estatales y el pueblo en su conjunto se merece.